Música Buen partido de pelota a mano el que han tenido la oportunidad de vivir este domingo de Corpus los vecinos de la localidad de Moleras. Así pues, tras la misa amenizada por la organista Elena Blanco y el coro de la localidad, la tarde estaba reservada para la pelota a mano, encuentro que disputarían las parejas formadas por Sandro y García de Rojo y Alvarado y Mario de Azul. La victoria se fue del lado de los rojos por 35 a 31 tantos, que comenzaban imponiéndose en una primera parte del partido, pero que fueron perdiendo la ventaja conforme el marcador se acercaba a los 22 tantos. Alvarado demostró su clase de delantero y pudo haber sentenciado el partido hasta en tres ocasiones si no se hubiera prorrogado de 22 a 25 y después a 30 y finalmente a 35, donde los azules no llegaron tras un buen final de Sandro en la delantera y la respuesta siempre firme de Rubén García en la zaga. El partido se desarrolló con un buen ambiente festivo y excelente temperatura, con mayores y también público joven en las gradas que animaron a los pelotaris a lo largo del encuentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.